Revisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional. Estos son los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En Bolivia se registran 64.135 casos confirmados, 2.328 fallecidos y 19.721 recuperados. Revisamos ahora estos datos por Departamento. Santa Cruz registra 31.400 casos, 874 fallecidos y 16.023 recuperados. En La Paz hay 11.409 casos, 170 fallecidos y 861 recuperados. En el Departamento de Cochabamba se registran 6.887 casos, 526 fallecidos y 1.531 recuperados. En el BNI hay 5.173 casos, 285 fallecidos y 206 recuperados. En el Departamento de Tarija se registran 2.588 casos, 73 fallecidos y 207 recuperados. En Oruro hay 2.431 casos, 168 fallecidos y 396 recuperados. En el Departamento de Chuquisaca se registran 1.698 casos, 88 fallecidos y 185 recuperados. En Pando hay 1.300 casos, 105 fallecidos y 125 recuperados. Por último, en el Departamento de Potosí se registran 1.249 casos, 39 fallecidos y 187 recuperados.